hola cómo están estamos de nuevo en beauty food academy con david de avinova y nos ha traído una súper receta que no se la pueden perder cuéntanos david bienvenido muchas gracias gracias por invitarme pues mira hoy traemos aprovechando que ya estamos en las últimas semanas de caza unas perdices que justo nos las han traído de este fin de semana como veréis vamos a intentar romper unos cuantos tabús de que la gente siempre recuerda las míticas recetas de caza que eso tardan mucho tiempo pues vamos a enseñar cómo la caza igual que cualquier otro animal de granja según las partes se pueden preparar rápido y fácil y disfrutar de sabores nuevos mucha gente a lo mejor no conoce si tenemos complicaciones de decir hasta que hay que pelarla o que hago con mal deshuesar yo eso no lo sé hacer no hay problema como veis nuestros compañeros de avinova nos la han deshuesado completamente para que tengamos un trabajo fácil en casa como ves hasta los muslos completamente deshuesados se nota que saben hacer bien el trabajo y no tan mucha facilidad en casa para atrevernos a hacer cosas diferentes pues perfecto vamos a empezar pues vamos a intentar hacer unas recetas sencillas pero intentando recrear esos sabores de tradicionales de la caza con esos sabores fuertes de campo un poco amargos entonces vamos a empezar con un arroz de caza de perdiz las heridas el arroz y tendremos aquí un poco de caldo de pollo y un poquito de vino tinto y por otro lado haremos simplemente la pechuga de perdiz marcada en plancha con una salsita de cacao y vino tinto y acompañado pues en este caso lo vamos a hacer unos rusiñol y un poco de calabaza pues ahora vamos a preparar la carcasa al menos para que vaya vaya potenciando el caldo de pollo simplemente aquí separamos lo que es cabeza y las patas las retiraremos guardamos un poco el corazón los pulmones para potenciar y todo lo demás ya lo podemos quitar fuera y esta sangre colorada la pasaremos por agua para también limpiarlo y así aprovechar vale claro entonces esto para ir un poco más rápido con un caldo normal de pollo si agregamos las carcasas exactamente amos todo el sabor del caldo exactamente como iremos preparando los dos platos a la vez porque es una perdiz como para hacer un pequeño menú para una persona iremos aprovechando y aquí tenéis los datos de calabaza los iremos ya poniendo en el agua perfecto esto es súper interesante porque yo soy de aquellos chef que no cocina nada de casa por eso que habías dicho antes no por el mito de las largas cocciones o cuando hay tiempo merece la pena porque te salen unos guisos y unos estofados que son alucinantes como esto tiene los huesos blandos así será más fácil perfecto y mientras tanto pues mira esta pechuga que es muy bonita la dejaremos para el plato principal y el resto de carne como estábamos diciendo no las paros por ejemplo que los muslos pues al moverse tanto al ser salvaje puede ser un poco más duro así que lo vamos a trocear en trozos más pequeños y con la propia cocción del arroz ya se va a quedar perfecto simplemente vamos a quitar un poco la piel para que no nos incomode luego al comerlo antes de nada vamos a salarlo un poco este caldo también lo podemos encontrar en avinova si de pollo ecológico además de muy muy bueno muy bien por eso he traído porque digo os va a gustar probarlo perfecto entonces una vez esté marcado si le añadimos de ese agua que tienes ahí y como ves tampoco me estoy esforzando a trocearlo igual como esto va mezclado en el arroz trozos más o menos pequeños para que se cueza fácilmente vale qué tal tu experiencia trabajando en el mercado pues ahora estamos en un momento de cambio en el cual el mercado se tiene que adaptar porque sí que es verdad que el mercado es fascinante para la gente que quiere buscar algún producto que dice ostras ahora esto donde lo encuentro allí lo encuentras todo entonces claro para lo que es la hostelería la restauración es complejo conocido la boquería porque saben que ahí lo encuentran todo pero para la gente de calle es a veces un poco difícil hacerle entender que que la boquería no está hecha para turistas o restaurantes sino que si ellos van van a encontrar de todo y no sólo en productos sino en el trato y en la elaboración que le puede dar los profesionales de la boquería el producto de casa si esta la temporada podemos encontrarla todo el año durante el resto del año la podemos encontrar siempre coge en congelado siempre hay algunas partidas para que la gente pueda disfrutar pero por lo general una vez acaba febrero ya hemos terminado así que es verdad que en el caso de las perdices en avinova vamos a poder encontrar perdices de granja iremos ya salteando también esto para ponerle un poco de caldo y que se vaya también haciendo se le parece entonces aquí simplemente cogeremos medio pimiento la cebolla así que la voy a a coger entera pero evidentemente estos animales de casa que están haciendo ahora en granjas el sabor es diferente no sí claro piensa que más que nada primero la textura debe estar en libertad y luego fundamentalmente la alimentación entonces david estas carcasas con un poco de agua las hemos salteado un poco de agua si veis ahora por ejemplo el agua veréis que ya está toda mucha sustancia de las carcasas y de la carne esto lo vamos a juntar y que siga cociendo con el caldo que teníamos de pollo para que se vaya potenciando el sabor yo creo que ya la calabaza a ver pínchala un poquito si no sí perfecto pues ya la escurrimos bueno pues aquí como habíamos dicho en un caso tendríamos solo cebolla pimiento verde con un poco de rojo para la el arroz y en este lado estamos haciendo más cantidad hemos puesto una cebolla pimiento y zanahoria no me pero esto es para hacer un puré para el segundo plato acompañar la pechuga en este caso si la gente dice no también pimiento me gusta la cebolla y quiere hacer una crema de calabacín para que quede más ligero ya está como tú dices cosas diferentes pues una calabaza con curry o lo mismo no un calabacín y le ponemos unas pocas de hierba y nuez moscada y ya tenemos algo diferente y mientras ya tenemos todos los caldos y todo reduciendo y esto haciéndose y el tomate simplemente porque me gusta a mí ponerle un poco de tomate sin pepita y sin piel y que se va rehogando luego le pondremos un poquito de caldo y a triturar el vino lo vamos a dejar tres minutos para que evapore el alcohol exactamente y nada vamos a limpiar un poco a quitar la arena a las setas para tenerlas ya listas lo bueno que estas setas ya vienen muy muy limpias solo que quites un poco la parte de atrás no nos va a comprar al petraz sí justo vecinos nuestros sí bueno y perfecto porque en el petraz puedes ir en cualquier época ellos te van a recomendar que hay en temporada y si alguna cosa no hay en temporada también tiene algunas cosas de cultivos muy interesantes y no hay deshidratadas que al final siempre puedes agregar de todo te digo más cuando tienes estas deshidratadas y quieres hacer una una se un arroz perdón te voy a contar un truco tú un puñado la hechas en el agua para que se hidrate ese agua la añades al caldo para que eso pero luego un puñadito te guardas un puñadito sin hidratar ok la trituras en molinillo y luego que te quede polvo y ese polvo con un colador lo espolvoreas por encima al acabar como de decoración luego me cuentas bueno decoración no sabes que solo sabes que hay un polvorillo por ahí arriba sin saber nadie que es y le da un sabor es un toque muy curioso hay mucha gente que siempre por velocidad o comodidad las pone directamente debajo del grifo las setas lo mejor es tener un trapito o un trozo de papel así un poco mojado a veces se pierde mucho cuando una seta la metes directamente en agua así que es verdad que es más cómodo pero ahora que tenemos los de todas formas si están por allí y se encuentra con el petraz y están cocinando una seta nueva preguntarle mejor cómo se limpia como tal es lo que decíamos de la boquería que tiene de buena la boquería que allí no sólo te venden sino que te asesoran te enseñan te hacen dar el paso a paso y no sólo con confianza porque además todos son súper majos y todos se toman el tiempo para atenderte y ahora esto como también ya se ha juntado todo de las carcasas ahora sí que ya lo vamos a colar entonces qué es lo que vamos a hacer ahora que lo tenemos todo preparado vamos a tirar la carne picada junto con estos pequeños interiores que habíamos sacado antes de pulmón y corazón lo hemos salado un poco vamos a ponerle también un poquito de pimienta que no se nos había olvidado mientras se va marcando aquí un poco me gusta que la carne quede bien marcada ya podemos también echar las setas que teníamos listas que también se saltean un poco me habías comentado que mejor para este tipo de preparaciones unas setas que tengan cuerpo para que no se deshagan por ejemplo estas parece que son como las camagro que son muy conocidas aquí pero justamente me han recomendado esta que es el camagris tiene un aspecto muy parecido pero tienen más consistencia entonces ya que batemos a tener la cocción del arroz con el caldo y todo pues de estas me han recomendado que serían mejor y aquí un poco de la marca que habíamos dicho pues tampoco hará falta a lo mejor echarlo todo pero me gusta porque esto al final le da también mucho sabor la marca llevaba cebolla y pimiento verde bueno y un poquito de rojo que ha aprovechado del segundo plato pero por lo general con cebolla y pimiento verde ya tenemos una buena manera también echamos un poco del arroz me gusta que se impregne vale y ahora que tenemos el caldo caliente iremos echando pues poco a poco vale este es el caldo que hemos juntado con el vino este caldo lleva el rato que ha estado las las carcasas con ese agua el caldo de pollo que teníamos y el vino también ya con el alcohol evaporado esto huele espectacular echarle un pelín de sal tampoco mucha luego ya rectificaremos el fuego medio sí que se vaya haciendo poco a poco y así y poco a poco ya iremos viendo pues según la textura que queramos le vamos echando un poco más de caldo un poco menos pero bueno el caldo lo mantenemos siempre caliente siempre es bueno mantenerlo caliente para no cortar la cocción del grano de arroz vale el puré puré pues vamos a ir a triturar ya esto mira qué color ves solo en un momento esto se ha puesto bellísimo a ver si no lo liamos bueno pues una vez ya triturado lo pasamos un poco por el chino para quitarle los grumos fuertes que no haya acogido y ya está y ya tendremos el puré lo pondremos a punto de sal y listo el arroz ahora mismo lo tenemos a muy baja temperatura para que se vaya haciendo poco a poco que no se va por todo el caldo y ya luego el arroz nos quede crudo o algo y le vamos agregando siempre un poco de caldo más que nada para acabar teniendo el punto idóneo que queremos porque como hemos dicho no queremos un arroz seco entonces vamos a ir jugando probando poco a poco cuando ya vemos que ya llevaba un buen ratito pues vamos probando como un risotto vamos más o menos aún el grano está un poco crudo así que vamos a dejar que poco a poco se vaya haciendo queremos que nos quede esta cremosidad donde que ahora cuando apaguemos el arroz lo dejaremos reposar unos minutos pero que tenga esta textura que no esté seco que esté y me lo sé yo ves que se separa pero aún queda ese caldito por ahí todo el rato hemos salteado la calabaza y aprovechando la misma sartén estamos ahora salteando los rociños y así ya lo tendremos todo todo listo mientras ya se está terminando el primer la del arroz con este poquito de caldo que nos ha quedado que no deja de ser la reducción del caldo con el vino aquí queremos la salsa de chocolate perfecto que simplemente pues vamos ahora que sabemos que vamos a hacer esto ya que tenemos unas hierbitas le vamos a poner para que le dé un poco de aroma ok le estamos poniendo tomillo el tomillo que es lo que hemos encontrado pero podría ser romero podría ser romero o o nada en este caso esto es un poco a gusto y nada pues aquí simplemente vamos a echar está con la seta sí perfecto mantequilla para que espese vamos no todo de momento prefiero ir echando poco a poco ahora sí vamos a subir el fuego para que hierva bien y mientras se va deshaciendo también echaremos la mitad de las del chocolate esto chocolate del que tengamos en casa chocolate negro bueno como ahora mismo ya está casi en su punto le queda ese romper ese punto del grano vamos hemos apagado el fuego y vamos a dejar que repose como no nos interesa que evapore ya lo que el jugo que tenemos simplemente con un trapo o una tapa si tuviéramos lo dejamos un par de minutos mientras preparamos ya para emplatar yo personalmente sobre todo cuando estoy en casa a mejor en el restaurante lo que sé si hay muchas cosas tienes ya una sartén pero en casa hay que intentar ir aprovechando si vamos todo va a ir al mismo plato ir aprovechando todos los jugos porque en el fondo es donde están esos sabores que en el último momento dices aquí este sabor que no viene de estos jugos que estamos manteniendo vale pues por el lado este bastante es que cojo un poco de color ok pues nada ahora que ya tenemos todo listo y las pechuguitas recién marcadas simplemente las vamos a filetear para que sea más fácil poder comerlo de plato el fondo está un poco rosadita pero nada rosadito está súper jugosita pues vamos a emplatar un poco el arroz como vemos está aún con todo ese jugo que queríamos aunque ya más absorbido porque al dejarlo reposar esos minutos el arroz acaba de absorber ya lo que tenía y bueno es un arroz así que tal cual ya que tenemos plato redondo pues lo haremos en redondo recordamos que aquí ya lleva la marca lleva el camagrís lleva también la carne interiores así que ya tiene bastante sabor le ponemos una pechuguita la pequeñita esto huele pero de muerte siempre un poco de sabor de aceite le va muy bien y aquí ya tenemos un arroz de caza para ahora lo probamos a ver qué nos parece aquí tenemos ya el puré en el caso de que se nos hubiera enfriado se puede ya poner el microondas porque ya está todo perfecto y nada pues simplemente manchamos ahí el plato un poco con el centro que donde irá lo otro ahí bien manchadito mira como ha cambiado la textura de la salsa de chocolate qué perfume como se nota ahí los sobres de vino el tobillo aquí como he dicho hemos cogido la calabaza porque es lo que hemos visto y nos apetecía pero puede ser cualquier otra cosa que nos apetezca que sea tipo de seta verdura la rechuguita aquí en medio vamos a abrirla así un poco para que ahora al tirar la salsa quede perfecta qué bonito está un poco sin pasar seguir haciendo alguna línea y ya de paso pues el resto también alguna cosita y porque chocolate le da un amargor que con que queda muy bien con los olores de campo y siempre ha gustado mucho bueno aquí tenemos los dos platos que ha hecho david con una sola perdiz bueno ahora solamente hace falta probar todo esto claro que sí por cuál empezamos pues yo creo que empezaríamos por el arroz ya que estamos y mientras he visto esto a lo mejor no todo el mundo lo tiene en casa pero he visto que tenías un pequeño soplete un soplete sí y así sólo aquí en el lateral para que no moleste pero ahora sin darte cuenta cuando vayas comiéndolo vas a ir oliendo un poco que guay y así te coge la sensación de la salsa de chocolate pues muy bien vale el risotto a ver a probar ya puede ser salvaje pero no pero es un toque muy fino muy pero nada de carne dura como mucha gente dice el toque con el chocolate y todo espectacular espectacular y lo vamos a acompañar con un monsan claro que sí bien rico bien fresco y que ayude así que bueno sólo hace falta que la gente se anime a ir a la boquería que ya vemos todo lo que nos puede ofrecer bueno esto y muchísimo muchísimo más mucho más así que nada a pasarse por avinova y por el demás paradas de mercado a que nos ofrezcan y nos se leiten con todo lo que tienen recuerden si quieren ver el resto de las recetas ir a la web y al instagram beautiful academy bsn y lo encontrarán todo estas las anteriores las próximas y bueno que visca la boquería visca la boquería salud y vamos por si